Ya sabes que aquí no hay punto reggaeton Y es un héroe que parece rap, pero no la son Ni lo serán Escucha el perro en pastor alemán Ya llegó la doble rima Alemán con el líder y paz Están viendo en la carisma Los perros de la granja es mejor rap Ya llegó la doble rima Alemán con el líder y paz Están viendo en la carisma Los perros de la granja es mejor rap Que siga la peda, aquí no hay punto que se queda Sigamos contorrando en la vuelta un toque me queda Pich le va, su música no le va Ni un guillera, aunque fume, me unirte y la beba Mi clica está brava Alemán soy un bojá, por la boca escupo la van Mi clica se traba, allá por el pacífico No se andan con juegos diarios, peligro a su físico No sea ridículo que estás sufriendo el loto Con este pedazo de rap asqueroso Moncoso, falto como Laura Pozo No sientes tu antro, no es tu apatrón del negocio Socio, ahuecando el ala Ya no estés triste, saca otra canala y feliz El mundo es de colores, pero yo ando bien gris Matando a mi chico, como si fuera un kilobis Sabes tu puntillo, en contra de mi filero Cuando se frenan las moncillas al rato, poseen tu cuero Para ser sincero, no soy criquista Otro rapero, como yo, Luis, se torna mesista Hagando platos de su mano, en puras grandes pistas En la doble rima, homie, Portugalista Un paseo de la doble rima, homie, Portugalista En la delante rima, homie, Portugalista Un paseo de la clara, homie, Portugalista Un paseo de la doble rima, homie, Portugalista Me da río forma Quedo, Kat, ojo, Kat ¿Por qué? Ok, ok